¿Qué le pasa a la mar cola? Te ha secado poco a poco Y el moñito que se hace parece un dulce de coco Si yo te peino el moñito Quedarás entusiasmada Y te hace cola mar cola Que no se te nota nada Cuando yo la conocí Era una linda pollita Pero ayer cuando la vi No tenía ni una curvita Si yo te peino el moñito Quedarás entusiasmada Y te hace cola mar cola Que no se te nota nada El moñito de mar cola Quedarás el de cabeza Porque tienen pocos pelos Y no le quieren crecer Si yo te peino el moñito Quedarás entusiasmada Y te hace cola mar cola Que no se te nota nada Música 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 Si yo te peino el moñito Quedarás entusiasmada Y te hace cola mar cola Que no se te nota nada La noche que yo la vi Yo tenía más grandecito Y me copió la mañana Peinándose lo en risito Si yo te peino el moñito Quedarás entusiasmada Y te hace cola mar cola Que no se te nota nada Música 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 Música